Vale, están aquí en office, maravilloso Y... ¿Qué tenemos con Capitão? Tenemos cargas y tenemos Claymore Vamos a dejarnos las cargas por si acaso Me gusta que Capitão tenga cargas, la verdad Juego los spawnpicks Aquí había una cámara, ¿verdad? Me he mirado el spawnpick, bla, bla Completamente, me podrían haber salido de aquí Pero, pero bueno Uy, ha roto la trampa Joder, tío Bueno, pues nada Qué mal temer hemos tenido Justo cuando hemos picado, este me ha hecho el prefer Míralo, mira Increíble Qué puta mala suerte O sea, empezamos maravillosamente La verdad, justo cuando me piqueo Cuando piqueo, justo Sasoma, este haciéndome el prefer Increíble Yo que me quería cargar al puto lesión, ¿sabes? Era ángulo malo igual, o sea, no No tendría que haber holdeado eso, tío Tendría que haber pusheado y ya está, ¿sabes? También era jodido pushear Porque, claro, no tengo info ni nada Así que estaba complicado Estaba bastante complicado Era jugárselo mucho Buenas, Saitor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé cuánto voy a estar en directo A lo mejor me rayo, me tilteo Y estamos solo una horita, hora y media Como si me encuentro súper cómodo Y estamos aquí cuatro horas, cinco horas O sea, yo esta noche no hago nada Desgraciadamente La verdad Entonces puedo estar todo el tiempo que yo quiera ¿Vale? No tengo problema Muchas gracias, Saitor, tío Muchas gracias Muchas gracias, la verdad Me ha hablado bastante, gente O sea Ayer por Insta me hablaron bastantes Y nada, mensajes muy bonitos Os lo agradezco mucho, la verdad Por todos los mensajes Por el apoyo, la verdad Se agradece mucho O sea Es bonito, es bonito Ver comentarios así Me encanta la pala Sí, bueno A ver A mí tampoco es un arma que Me mate mucho Pero Sí, no está mal Es buen arma Es buen arma, sí Te va a salir por la izquierda, amigo La cabera te va a ir Por las otras escaleras Yo creo No se va a calentar la cabeza ¿Sabes? Exactamente Exactamente, amigo mío Lo sabía yo Cuidado con esta partida Saber si podemos meter Una partida en ataque Una Una clonda en ataque, amigos Vale Y están aquí abajo, ¿no? Creo que sí Vale Joder, tío El problema de esta arma Es que tiene Cero balas Literalmente Tiene cinco balas Eso de bárbaro ¿Dónde coño estás? Esto se la gorda Estoy recargando Mazazo aéreo puesto Queda uno de los enemigos El último lo tengo conmigo Cien por cien Exactamente Lo matas, ¿no? Buena, buena Buena, buena Sabía que lo tenía cerca, ¿eh? Cien por cien, tío Se ha encargado Del otro punto Este tiene que estar aquí Cien por cien Y efectivamente Un eco con escopeta Al lámio ya ¿Sabes? No sé si se habrá comido La ceadora Yo creo que no, tío Pero bueno Muy buena ronda Muy buena ronda La verdad Vamos a seguir con Nomad Vamos a seguir con Nomad Vamos a hacer de caso Al chaval del chat Que sabe de personajes Vamos allá Me apetece jugar con Nomad, tío Ese es el problema de este arma Amunición Sí, es que tiene muy poquitas balas Tiene menos de ¿Cuántas balas tiene, tío? 30 no tiene, de coña O sea 30 no tiene, de coña ¿Cuántas balas tiene? Lo podríamos haber visto Tiene muy poquitas, tío Muy, muy pocas, la verdad Garfield Me gusta el nombre de Garfield La verdad A mi gato le llamaría Garfield, tío Si tuviese Eh, capacidad 20 balas solo ¿Sabes? Son muy poquitas balas, tío Son muy poquitas balas La verdad Las cosas como son Vale Es que me estoy acordando De una cosa, tío Que no puedo contar Y me hace mucha gracia, tío Es de una Qué cojones Vale Estar en cocina Estar en el mismo sitio Y diría entrar por el mismo sitio Pero no Vamos a entrar por otro lado ¿Vale? Para que no sea siempre lo mismo Eso sí Podríamos intentar encontrar algo Aquí en esta ventana Frescamente Malo Hay que ver Cuidado aquí arriba No me gusta un pelo, tío Porque es que esta ventana No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chavales Lo que acaba de pasar Le he disparado a una sartén Pensando que era la cabeza Del castle, tío Y al momento sale Un puto tío, ¿sabes? O sea No me lo puedo creer Es increíble, tío Mi suerte, tío Menos mal que lo he matado Y no me ha matado a mí Porque de verdad Le metí un cabezazo Al monitor Que yo cogía, tío Y me follaba el culo A mí mismo Aquí está el bandita Aquí conmigo Increíble Y el otro está en cocina Left set Bueno, nice Oye, 2-1 Está muy bien, eh Está muy bien, la verdad Qué buena, tío Estaba el bandita Haciendo banditrick aquí Yo sin escucharlo, ¿sabes? No se movía el tío Ni, ni, ni Joder, macho Bueno, pues a defensa Con un 2-1 Esto es increíblemente bueno Maravilloso Administración ¿Qué nos pillamos? Me pondré un cascan de cabeza Pero lo han mareado A los tremendos hijos De la grandísima Quiero trampas, tío Me quiero pillar trampas Chavales Es que la Thor Me parece muy mal personaje, tío Un Lesion Se lo han pillado ya, tío Me voy a tener que poner Una puta Frost, tío Uf No quería una Frost, eh Es que una Ela Tiene mucho retroceso No me apetece, tío Me quería Me quería pillar A Lesion, la verdad Porque es que su arma La T5 me flipa, ¿sabes? Pero bueno Otro Otro personaje ese Con trampas efectivas Por así decirlo Porque Para mí La trampa de Thor Sí, es muy buena trampa Y tal Pero la tienes que poner Muy bien Y tienes que saber Ponerla muy bien, ¿sabes? Pero bueno Ojo No ha aparecido Escuchando un rango No Hostia, estoy escuchando La música Esta Tío, esta música Me recuerda a la música De Hearthstone, tío Yo antes jugaba El Hearthstone El juego este De cartas De Blizzard Que ahora, bueno Entre comillas Se está volviendo A meter y tal A hablar de él Pero Pero yo no Cuando salió ¿Sabes? En 2017 O eso Yo jugaba El puto Hearthstone Me encantaba Mi hermano también Y tenía la música Esa, tío O sea Tenía una música Muy parecida a esa Vale El último No sé dónde ponerlo Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner las tres escaleras A ver si cuela Uf, aquí hay una Aparece Esta pared Qué hojones Madre No veo Uf, no me lo cargo Aguanta, amigo No mueras No Va, Pablo Te la jugaste mucho Buena Qué buena Qué buena salida Tú Qué grande Lesión Con decisión Sí, señor Qué buena Qué buena, tío Nada, todavía no estoy Para hacer ese tipo De salidas, chavales No estamos No estamos todavía Afinos para eso Llego unas semanas En jugar Un poco de calma Por favor Qué buena Qué buena Toma, hostia Sí, señor Qué bien La verdad Están rayados Los del otro equipo No saben qué hacer La verdad O sea Están completamente locos Maravilloso Vale Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos Comedores cocina Es que un Cazcan Me lo pondría De cabeza Pero es que no está Tío Me voy a poner La lesión Ahora que no se la han pillado Me lo voy a poner 100% Me voy a poner La lesión Me apetece mucho La verdad Vamos a pillarnos Reflex Es una mira que me gusta Sinceramente Y ya está Aquí ya son cosas mayores Este arma Es muchísimo mejor Para mí Que la RX Si la Nomad Tuviese la T5 Bueno, sería una barbaridad Es que este arma Es una de las mejores armas En el juego O sea, este arma Antes con la mira 1.5 Era una barbaridad ¿Sabes? Es que antes tenía La mira 1.5 El puto lesión Es que eso es un puto abuso Es que eso es ¿Sabes? O sea, literalmente ¿Para qué voy a jugar? Que juegue solo la arma ¿Sabes? O sea, es que este arma Es una Locura Aunque sea un subfusil Todo lo que tú quieras De verdad Yo la prefiero muchísimo más Que cualquier otro Fusil De asalto O sea, bueno Cuidado ¿Sabes? Porque está La G36 por ahí Que también es muy buena arma Están, bueno Fusiles de asalto Pero bueno Comparándolo con la RX Yo prefiero 100% Este arma 100% Me da igual Atacar con ella Lo que es muy diferente O sea Hay armas en defensa Que vienen muy bien En defensa Porque a lo mejor No se dan tantas distancias Largas Como se pueden dar En ataque ¿No? Pero Pero está en concreto Yo creo que En ataque Iría muy bien También Abreme Joder, palo Por no apuntar, tío Es que me cago en tu puta madre, cabrón Yo creo Fíjate lo que te digo Exactamente One more, bro One more, mi gente Hay que tener ahí una barrigada Chavales, hay que tener ahí una barrigada Uy, qué mala suerte Te lo ganas, buena Nice Ese era el problema Los de atrás Los de delante están controlados, ¿sabes? Pero los de atrás no pueden... No pueden... Matarnos, ¿sabes? Yo he muerto por confianza, la verdad Pensaba que no me iba a venir otro por atrás Pero sí Aguanta, amigo No piques No hace falta Están haciendo raper No piques No piques No piques No piques No hace falta Ay, se ha cargado de arriba Qué putada No... ¿Buena? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Te va a pushear? Es el holograma No piques, no piques Yo piquearía izquierda ya Estás piqueando mucho por ahí ¿Vale? Qué buena No me lo puedo creer Te pusea, te pusea No, qué pena, tío Qué pena, tío No sé por qué ha ido a rematarla, tío Joder, macho De verdad Qué putada No sé por qué muerto, chavales, tío Hostia puta Joder, macho, tío Era... Esa ruenda era nuestra El Zermet lo ha hecho muy bien Se ha cargado como a tres tíos el puto Zermet ¿Sabes? Se la ha sudado completamente Cocina otra vez Vale, pero yo me pondría Me pondría una cámara de estas, tío Y me pondría un puto castle ¿Qué quieres que te diga, tío? Me voy a poner un castle de atrás Me voy a poner una cámara blindada Donde el refuerzo, ¿sabes? Vamos a tener control de freezer Y atrás vamos a tener un puto castle Para que no nos puedan tocar los cojones Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Y vamos a jugar como hemos jugado ahora Pero teniendo la parte de atrás cubierta Y si, bueno Si me pusieran por atrás Pues que me abran el castle Y ya está, ¿sabes? Y ya por lo menos No me matan de primera Es como me han matado antes Vamos a abrir esto Aquí un Lashon hubiese venido muy bien En vez de, yo que sé, ¿sabes? Una Thorn, por ejemplo O un Warden O un Shack Pero, pero bueno O un Doc Pero, pero bueno Vamos a refuerzar eso de aquí Vamos a poner Una alarma aquí Para yo saber que por lo menos ¿Sabes? Es tan cerca No sé si esa alarma es buena del todo Pero bueno Me la pela bastante Vamos a poner otra alarma aquí Esto Vamos a chaparlo Eso Está abierto ahí Maravillosamente Y Esto también Lo voy a chapar Porque no me gusta un pelo Y esto ya lo vamos a dejar abierto Me voy a quedar con uno Vamos a abrir aquí ya No entiendo por qué piqueamos y morimos O sea, es que no, no entiendo Justo cuando me muevo piqueas Mi suerte, amigos Mi suerte Increíble Este cabrón es bueno, eh El puto Thermite de este juega bien Juega tranquilito y tal Ay, chaval Es el time Quería abrirme para matar al puto Thermite Yo iba a matar Porque el tío no me iba a piquear ahí Ni de coña Primero iba a piquear pues la parte de arriba y tal Pero, pero bueno Es farda, la verdad Me pusheo primero a la Zofía Pensaba que no Pensaba que primero me iba a entrar el Zermet Y luego la Zofía Vale Mala decisión Pushear esto va a estar difícil Puedo, puedo pushear contigo, pero Uf, pasa su vida ¿Te matas? No Joder El Zedax ya no está en nuestras manos Último miembro de los enemigos vivo Aguanta, amigo ¿Cómo no te da? No es, bro Buena, buena ¿Cómo no le he matado, tío? O sea, no le he dado, en serio Qué putada La verdad Pero bueno Solucionamos bien La verdad que la Z lo hizo muy bien No sé qué hizo Pero Por un momento Estábamos 2 para 4, creo O 3 para 5 Y lo hemos remontado Así que De puta madre Yo qué sé Cuarto, semis y final Bueno Eh... Quiero poner un cepo por ahí La verdad Vamos a poner aquí Sí, pero Eh... Voy con mi vieja Hay cosas... ¡Ay, tío! Buena, 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 buena Hay cosas que no se van a poder hacer Bueno, todo se puede... Todo se puede hablar, la verdad Por eso no creo que... Que haya problema Eh... Confiamos en los guiris Va, chavales Es que me pasa por mirar el puto chat, tío Por no estar centrada en la puta partida Un 4-3, ¿sabes? A ver, confiamos en los guiris, tío ¿Qué pensáis? ¿La vamos a ganar? Yo creo que sí Los guiris no son malos, tío Estos guiris no son malos Lo que pasa es que... Bueno Piquean más que su puta madre Pero saben jugar Saben piquear Saben disparar Que esto, pues... Da igual En lo que estés Es difícil de encontrar Y... Y esta gente, pues... Mínimamente Parece que saben hacerlo Dos tíos en el mismo sitio Yo veo esto, bro Me entran ganas de vomitar ¿Sabes? Me entran ganas de cagarme encima Lo has visto, bro No piques Hala Buena Buen apoyo Bien aquí puseado Muy bien puseado Sí, señor Y el último atrás Muy bien puseado Saben jugar Sin más O sea, se nota que... Que saben jugar Queda el último agente aliado en pie ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? No 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 hagas esto, cabrón No te va a ir por ahí, cabrón Te va a ir por atrás No me lo puedo ver No me lo puedo ver Como lo más... No me lo puedo ver Está entrado ya Está entrado ya Como verás esta partida Yo doy 50 volteretas, ¿vale? Cuando sea... Es que yo... No sé... A mí no me cuesta tanto, la verdad No sé cómo la gente... Las submovidas en la cabeza o algo Pero la madre que me parió Es que, de verdad Me ha chocado... Me ha chocado eso Y me ha dado a pensar, ¿sabes? Y decir eso, ¿no? O sea... ¿Cómo puede ser, tío? Ahí... Vale, vámonos Aquí Hay 85 personas Hay 85 personas Aquí Yo creo que podemos Pusear esto Tranquilamente Bueno Han dejado caer el desactivador Buena Bueno, por lo menos Bueno, por lo menos hemos ganado la partida Se ha alargado más de lo que debía Pero por lo menos la hemos ganado Así que no está mal He tenido suerte con lo Kiri Repito Se ha alargado Porque hemos querido nosotros alargarlo Hemos Dropeado rondas por la cara Podría haber acabado perfectamente En un 4-1 En un 4-1 Pero... Pero... Pero bueno Acabado así Creo que ya subimos a Esmeralda Es que como he jugado muy poquitas partidas Creo que me dan 255 puntos por partida ¿Sabes? Entonces... Eh... Creo que vamos subiendo Ganamos una partida Subimos un rango entero Perdemos una partida Nos quitan 15 puntos Así que, oye Está muy bien, ¿no? A ver cuántos puntos nos dan Es que he jugado muy poquitas partidas La verdad Esta temporada A ver Hubo 90 puntos A ver Habremos jugado 30-40 partidas Ya, la verdad Bueno, pues muy bien G, eh